Este 4 de junio, en dos estados de la república, se celebrarán elecciones para gobernadora y gobernador, pues en el Estado de México solo contienden mujeres y en Coahuila hombres. En el Estado de México contiende Delfina Gómez Álvarez por Morena, PT y PBM, y Alejandra del Moral representando a la coalición del PRI, PAN y PRD, algunas de ellas al ganar a la historia. En Coahuila aparecen en la boleta cuatro contendientes, pero de última hora el PT y el Verde se coaguligan en favor del candidato de Morena. Cabe señalar que el PRI va solo con Manolo Jiménez. Estas dos elecciones en los estados vendrán a ser la antesala de ese gran telón de fondo que representará la elección presidencial del 2024. Cabe comentar que el Estado de México cuenta con un padrón de 12.6 millones de electores y el Estado de Coahuila son 2.3 millones. Ambas entidades hasta esta elección son los dos bastiones que le quedan al entonces hegemónico partido del PRI. Partido que desde los años 90 del siglo pasado ha venido perdiendo posiciones preponderantes en los tres niveles de gobierno, favoreciendo así a sus opositores. Primero con el PAN, que por cierto ya llevan varias campañas electorales donde se han coaligado. Y quizás hasta ahora, sabiéndose débiles ante el crecimiento constante de su adversario común, Morena, están precisamente coaligados. Y sí, es el PRI que desde el 2018 ha venido perdiendo gobernaturas ante ese nuevo partido que ha demostrado pujanza constante, contando el presente con 21 estados que gobierna. Y la mayoría de los gobernados en comparación con los demás partidos existentes en México. La moneda está en el aire y este domingo 4 de junio habrá dos gobernadores. En este caso, una gobernadora y un gobernador. Para Cambio 21 TV, Presencia México, TV Juárez, TV Chihuahua, Adolfo Carrillo Aguirre contigo. Y como siempre, les desea paz y felicidad y armonía a ustedes y a su familia.